CRECUS CRECUS ¡DANAL! ¡MAMA! ¡INHE PERDIÓ LA TOS! Trata de hacer este video tranquilo CRECUS COS Si señoras y señores, estoy enfermo Yo normalmente no hago este tipo de videos porque ustedes están acostumbrados a A quienes les guste este tipo de cosas Y a mi me encanta hacerlo Pero todos los seres humanos tenemos debilidades Si nos enfermamos He aquí la prueba Tengo tos y gripe Y quería platicar de algo muy interesante Que pasa en Youtube México Bueno en todo Youtube La mayoría de los Youtubers mexicanos Miramos a otros Youtubers Pero el simple hecho de que son famosos O porque tienen casi un millón o medio millón de suscriptores Les puedo decir que la verdad El 85-90% de Youtubers a los que yo estoy suscrito No me dan ni una puta gracia No me dan risa Y bueno yo también entro en esa categoría Que tal vez ni siquiera te doy risa Porque hay de gustos a gustos Pero hay algo muy interesante de todo esto en Youtube La mayoría de los usuarios que miran a los Youtubers Aquí en esta plataforma Son chamaquitos, niños 11, 12, 13, 14, 15 años Les gusta este contenido Y a los que no les gusta son mayores De 19, 20, 30 años Y te critican pero aquí están suscritos Ay que doble moral tienen verdad Que burro Pero les digo que en esta plataforma Hay muchos Youtubers exitosos Pero no son exitosos porque tengan un buen contenido Divertido, ingenioso Todos los Youtubers incluyéndome No hacemos algo innovador Hacemos lo que todos los Youtubers Bueno con excepción de Enchufe TV Que la verdad es una casa productora Y se la rifa La mayoría de los Youtubers que ustedes miran Y yo conozco Hay una palabra que los define Guapos Que creo que lleva otra palabra Guapos y fresas Lo coloquial El ser fresa es ser creído Un pedegocentrista Gente de dinero Gente acomodada Que nació en cuna de oro Y porque el simple hecho de que son guapos Y tienen dinero Y viajan por aquí y por allá Pueden grabar lo que ellos quieran Yo no entro en la categoría de ser guapo y fresa ¿Por qué? Porque muchos Youtubers fresas Y guapos en esta plataforma Que son exitosos Que tienen medio millón Millón de suscriptores Cuidan mucho su imagen Porque ellos saben Que tienen muchas mujeres seguidoras Son las que serían capaces De pagar un boleto E ir a un evento Por ir a ver a este Estos guapos Hermosos Aunque sean gays Si porque yo conozco Muchos Youtubers Que los conozco Los veo Ustedes lo saben Son gays Y no soy homofóbico Tengo muchos amigos gays Pero esta es la cruda realidad De lo que pasa en esta plataforma Aquí en Youtube México Pero te voy a dejar que pienses ¿Quiénes son los Youtubers? Más conocidos de esta plataforma Sí 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 También Sí Ese Es gay Es gay Entonces mi pregunta es ¿Tengo que ser gay yo O guapo Para que yo tenga éxito en Youtube? Sí Hay que ser así Hay que ser guapo Por lo menos Yo me he empeñado En cada uno de mis videos En convertirme en feo Hacer cara Hacer comedia real No seré el mejor comediante Ni me comparo con nadie Pero hago mi esfuerzo Por hacerlos reír Parodias Caras Sonidos Pelucas Disfraces Una gran cantidad de contenido Que tengo en este canal Hablo de noticias A mi estilo Pero nunca me estanco En una cosa de Típico video de Youtuber Fresa En esta plataforma Hola amigos Bueno el día de hoy Me siento mal Uff Uff Ustedes se hacen sentir mal también ¿Verdad? Uff Tonto Me olvide de lo que iba a decir Me siento Uy Dios mío Dios mío Mis cachetes Uff 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 El día de hoy me salió Una Tengo cejas muy bonitas ¿Verdad que a ustedes les gusta? Cuidan mucho su imagen Porque saben que tienen mujeres seguidoras Yo tengo muchas mujeres seguidoras en este canal Y me las he encontrado en la calle Y me dicen Es que te ves guapo aquí de frente En tus videos Digo es que en los videos hago caras En los videos me hago Hago papada Y pues aquí en la calle no ando haciendo ese show La moraleja de este cuento Es que muchos Youtubers ya se estancaron en su imagen personal Porque saben que si hacen algo diferente O si se ven feos A la gente no le va a gustar Los usuarios de Youtube mujeres Tanto hombres Admiran la belleza O guapura De un Youtuber Y hay otros que admiran Pero quiero saber tu opinión Quiero que comentes acá abajo ¿Cuál es tu Youtuber favorito? ¿Y por qué? ¿Quién crees que es más guapo? ¿Por qué te gusta su contenido? Me gustaría saberlo También puedes escribir Si te gustan los videos de Falcón Nooooooo La 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 Oh f*** yeah La 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 Freesh Freesh Oh yeah Meh Dejo Cream Freesh Freesh